... Bueno, estábamos aquí planificando, señores y señores, ya estamos de vuelta... ...cómo íbamos a hacer, bueno, un espacio habitual que nuestro compañero Robert Pazos... ...tiene siempre dedicado a la magia con el bueno de José María Bernabé... ...que ya se encuentra con nosotros, bienvenido, no soy Robert Pazos, pero bueno, vamos a intentar... ...bueno, bueno, igualmente bien hallado yo aquí. ...el grande mágico Robert Pazos, que volvemos a decirlo, que le deseamos una pronta recuperación... ...porque hoy está malito, pero bueno, parece que todo va bien, así que va a estar por aquí dando guerra... ...y por mucho tiempo, claro que sí. José María, que estábamos diciendo, planificando porque tenía yo también que coger aquí por las tecnologías... ...el WhatsApp, un cartelito muy bonito que dice primer festival de magia, ciudad de Jerez. Vamos a hablar del largo y tendido en esta primera parte, pero me gustaría también que nos presentaras a tu compañero que tienes a tu derecha. Pues bueno, tengo el gusto de venir nuevamente porque ya alguna vez estuvo con Robert, al bueno de Adrián Bea, Adriguel. 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 Adriguel, el nombre artístico. Adriguel, ilusionista, natural de Jerez, como este que os habla y como el resto de magos que participarán en el festival de magia, ciudad de Jerez... ...que es, en este caso, la primera edición y que hemos decidido, bueno, hemos decidido hacerlo netamente Jerezano en cuanto a la participación de los magos. Es que lo que estábamos hablando, estaba yo hablando antes de entrar en directo, digo, oye, primer festival ciudad de Jerez... ...y digo, pero quería yo recordar que había existido otra cita, no sé, parecida o similar, de esto que uno cree que era, y me decía, bueno, ha habido alguna cosa, ¿no? Sí, ha habido afortunadamente y seguramente pues todo esto fue el caro de cultivo de este festival, bueno, no íntimamente relacionado, pero conozco en otras ocasiones eventos como quizás un festival de magia Jerez... ...o un concurso de magia ciudad de Jerez, que sí tuvimos la oportunidad de hacer con el Ateneo Cultural Andaluz... ...y bueno, y algunas ganas más, y generalmente, por ejemplo, el año pasado celebramos... ...alguna convocatoria, pero muy en el Alcázar posiblemente... ...el Alcázar, efectivamente, creo, y creo que incluso el Ocus Pocus... ...el Ocus Pocus... ...el Ocus Pocus, que lo organiza Mago Migue en Granada habitualmente, creo que tuvo alguna edición en Jerez... ...ciertamente hay una edición en Jerez... ...lo ves como, ¿eh? Sí, 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 eventazo además, gran, gran evento... ...vamos siendo mayores, a mí en mi caso ya me falla... ...no, pero sabes que cuando te haces mayores te acuerdas de los de la juventud, pero tú eres un chiquillo, hombre... ...bueno, estamos a medio camino, vamos recordando, ¿eh? Bueno, pues coméntanos, comentando, el primer festival, como habéis dicho, netamente Jerezano... ...no sólo por su ubicación, donde se celebra, sino también por el elenco de Mago, de compañeros... ...de profesionales que van a estar en el cartel, hablarnos de cómo se ha configurado... ...esto no es fácil, cualquier organización de eventos de este tipo no es nada fácil... ...así que me gustaría conocer, pues eso, las dificultades también, pero no sólo eso, sino... ...lugar, cita, los días, quién va a participar... Efectivamente, bueno, pues te comento, tenemos un cartel, yo te digo, yo creo que es fantástico... ...donde hemos apostado, netamente, por los Magos Jerezano, que en otra ocasión serán magos también de otras localidades, ¿no? O sea, parece, ¿no? Que hay que reivindicar lo propio. Totalmente, pero efectivamente, en cualquier caso, todo hecho hará que todo sea más rico, ¿no? Pero creo que aquí hay un nivel de magos muy importante, ¿no? Entre ellos, como digo, el amigo Adriwell, que está aquí, que actuará concretamente el día... ...el viernes 29. El viernes 29. Si mal no recuerdo, ese día es Tuamínguez, un gran cómico y mago, Ismael Montoro, un mago bastante bueno. De gratos recuerdos también en esta casa. De gratos recuerdos en esta casa, efectivamente. Partimos muchísimos magazines con él. Me consta, ha fincado hoy en Sevilla, pero bueno, Jerezano de Pro. Magi San, que ha tenido un premio nacional este año, o sea, tercer premio nacional en la categoría de mentalismo. Gracias por mostrarme la mente. Bueno, mago mago, que es otro mago también muy divertido, muy cómico. Y el amigo Adriwell, que va a hacer una cosa fantástica ese día. Ahí va a ir, ¿no? A ese cartel del viernes, decimos, viernes 29 de noviembre a las 8 de la tarde. Digo que hay mucha variedad, no es un solo tipo de magia o de... No, no, efectivamente. Cuando tú decías, no es fácil, es cierto. Porque además tenemos que... O sea, hemos repartido lo que viene a ser la programación y la disciplina generalmente y tal, ¿no? Va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido. Por ejemplo, Adriwell, creo que va a hacer algo con cubos de rubi. Es algo nuevo, diferente. No está tan visto. Está tan visto, ¿no? Y el resto de compañeros también van a aportar su sello, su especialidad o su... Efectivamente. Bueno, sí, que va a estar muy divertido, que va a haber mucha variedad, porque cada uno nos... Digamos que nos centramos en algo diferente, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que decías. Sí, sí, sí. Yo creo que va a estar muy guay. Sí. Bueno, yo... ¿Los pases son cada mago aproximadamente? ¿Qué tiempo sobre el escenario? Ten en cuenta, son buenas preguntas, ¿no? Porque hay uno, hay un mago, precisamente, que en este caso es Mingue, que es muy... es cómico, mago y cómico, que es el presentador. Entonces, cada mago hace como unos... entre 12 y 15 minutos y, bueno, y este es el que presentará, mientras que monta, recoge, otro, lo prepara y tal, pues hará un agujecito de magia y algún chascarrillo. Las transiciones que decimos en la tele, pues... Las transiciones, porque ustedes tenéis un vocabulario muy neutrino. Las transiciones, efectivamente. Y este papel me tocó que voy a hacerlo el sábado, ¿vale? El sábado, donde comparto escenario nada más y nada menos que con, por ejemplo, Fran Pacheco, que es un mago también de... de una dilatada carrera en Jerez. Xenodini, un gran mago, un grandísimo mago. Manu Gómez, también con mucha experiencia, un gran mago. Y Jesús Rubiales, que es un chico que también nos ha acompañado en este programa muchas veces, muy joven, pero una gran promesa del magia. Creo que es un elenco fantástico, ambos días. Que tiene lugar en... En Sala Compañía. En Sala Compañía. Buen sitio. Un sitio muy mágico. Muy mágico, con mucho encanto. A nivel de todo, de luz, el propio escenario... Sí, 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 yo creo que... El patio de Utal, que es una medida muy bonita. Hemos tenido oportunidad de trabajar allí otras veces, incluso con fila cero de esta casa. Y la verdad que tiene un grato recuerdo. Yo creo que es un lugar que... Que, bueno, que rosa magia, ¿no? Por ir un poquito más allá, hablabas de lo tuyo con los cubos de Rubik. En la jornada del viernes, que vamos a poder ver también. Por ejemplo, el Mael Montoro, ¿sabéis qué nos trae? ¿Qué nos trae, por ejemplo, el Maguire? ¿Se te acuerda a lo que le he estado comentando? Más o menos lo que... Te acuerdas mejor, ¿no? Digo porque el espectador un poco se diga, oye, pues... Sí, perfectamente. El que va a hacer un juego de juego con... Algo de escapismo podría ser. ¿Escapismo también? Tampoco más hace spoiler de todo lo que va a hacer aquí, ¿no? Sí, sí, escapismo. Creo que cierra con un juego espectacular de escapismo. De escapismo. El resto, ¿recordáis algo en la jornada del viernes? Por ejemplo, Maguire San va a hacer un numerazo que está chulísimo, del premio nacional. Que él va con mentalismo, con cosas peligrosas, ¿no? Sí, un juego con cuchillos. Ya estamos componiendo, sea o nada, porque, ¿no? Hablamos de escapismo, hablamos de... Juego de mentalismo, como es de Rubik. Un juego de ruleta rusa. Sí, una ruleta rusa. Sí, tengo que decir que, bueno, una ruleta rusa muy divertida, porque Maguire San es muy divertido. El espectáculo es para todos los públicos, en cualquier caso, ¿no? Y, bueno, no es nada peligroso ni nada, pero... Maguire San... A mí me gusta muchísimo. A mí me gusta también. A mí me gusta, es un gran mago. San muy bien. ¿Qué tenemos más ese día? Ah, Mao va a hacer un juego muy cómico, bueno, con participación de niños, si hay, o de público más joven. Y los adultos de Rubik. Claro. Y Pepe Mingre, que es el presentador, pues hará lo que él considere. Porque ahora tenemos que ver cuánto tarda en preparar cada mago para ajustar las presentaciones a... Nada fácil, el papel de Mingre y el tuyo en la jornada, ¿sí? A la jornada de la siguiente. Gracias, porque, efectivamente, es tan difícil como cuando nosotros llegamos y dices, bueno, ¿qué es que...? Pues necesito unas dos simuladas de improvisación terribles, ¿eh? Totalmente, y no solo eso, sino que ya de más. Y la improvisación también se ha preparado. Efectivamente, Pepe Mingre, precisamente, siempre dice, la mejor improvisación es un buen guión. No sé, sin duda alguna. Pero, ciertamente, es un papel complicado teniendo en cuenta que nos tenemos que adaptar al fin y al cabo. Nosotros, mientras que todos nuestros compañeros han elegido sus juegos, sus mejores juegos, nosotros no. Quiero decir, porque a lo mejor no tenemos tiempo y tenemos que adaptarnos a esos juegos, es más. Todos han elegido un juego y nosotros todavía no hemos dicho cuál vamos a hacer. Cuando nosotros hemos repartido, había compañeros que coincidían y teníamos que decidirnos a hacerlo. Por eso te he preguntado de la variedad y que no coincidan el mismo tipo de juego. Por ejemplo, yo tengo un juego que me gusta mucho, que es con cuerdas, que son las cuerdas de Tabari, que he prescindido de hacerlo porque Xenodini ese día va a hacer cuerdas. Entonces, juegos con cuerdas, que me encantan. La magia con cuerdas, me parece corta aquí, está allí, para allí, pero mágicamente, ¿no? Todo esto es increíble. Bueno, pues ahora Xenodini. Fran Paseco hará también... ¿Es Fran Paseco? No me acuerdo. Dijo algo de Paloma, puede ser. De Paloma. Ajá. Más clásico. Que no falten. Que no falten. Más ya clásica. Dice Paloma y Anilla y ya está. O Aro. Aro también. Aro o Azo. Creo que es más montón. Puede ser, sí. Creo que es más montón o Xenodini o lo gótico aro. Yo recuerdo, usted ya que era un clásico dentro de los Aro. Es un clásico. Sí, sí. Le dio ahí también un nuevo movimiento y es espectacular. Tiene un número de aros conocido por todos los magos de España. De España. Es un clásico en su repertorio. En sus rubiales eran cartas. Bueno, también es más clásico. Es una maravilla. Claro, claro. Carto magia, quiero decir. Está muy bien. Hay de todo. ¿Una duración estimada cada día? Sí. ¿Dos horas, dos horas y media, tres horas? No queríamos hacerlo tan largo y ya te digo, va a ser hecho como una hora y veinte, una hora y media. Está bien, o sea, a toda pastilla. Sí, sí, a toda pastilla. Rápido y veloz y que la gente diga, vengo mañana. Vengo mañana. Vengo mañana. Me queda con cara. Que estoy yo, ¿no? Oye, no vamos a quemar la pólvora todo el viernes, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, las entradas, ¿cómo se pueden conseguir? ¿Cómo las estáis promocionando? Evidentemente, entre otras cosas, con programas como este. Estamos viendo el cartel perfectamente montado ahí por los equipos de edición de esta casa. Todo el que quiera asistir, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues muy fácil. Mira, aparte del cartel, quiero decir, en Facebook, que hoy todo el mundo tiene Facebook, tenemos una página que se llama Magia Jerez. O sea, tú pones Magia Jerez y vas a encontrar no solo el cartel, sino más detalles, incluso hablarás de los magos, etcétera, etcétera. Bien. Lo digo por si a alguien no le da tiempo ahora a escribir, a apuntar, ¿no? En el cartel, por ejemplo, aparece un número de teléfono. Ahí se pueden hacer reservas e incluso, bueno, puedes comprar las entradas ahí, o una reserva que se te reserva la entrada en puerta, respetando el precio de entrada anticipada. Entrada anticipada. Sí, importante. Es muy bueno. ¿Qué es el precio anticipada? ¿Cuánto? De 6 euros. De 6 euros. ¿Y el día de? 8. 8. Perfecto. Luego hay un abono, bueno, para todos los bolsillos, quiero decir, hombre, no. Luego hay un abono. No nos vamos a arruinar. No nos vamos a arruinar por hecho. Luego hay un abono de 11 euros los dos días. Los dos días. Bueno, yo creo que puedes ir con quien quieras, quiero decir, que no es un abono. Y hablábamos de la reserva telefónica. Sí, hablamos de la reserva telefónica. ¿En taquilla? Allí mismo. ¿En taquilla allí mismo, no? Y ahí también se puede comprar anticipada. ¿En anticipada dónde? En la peña Rincón de Mao, que está en el Pago San José y en Mala Música, que es un clásico en reserva de entrada que está en la calle. Rincón de Mao, Pago San José, recordamos, y en Mala Música. Música en calle Medina. Que es un clásico. Mala Música está ahí, ¿eh? Como digo, como un roto y un descosido en todo esto. Es que... Gente muy agradecidos a ambos en nuestro caso por... Grandísima la voz la que realizan, la difusión de la cultura en sus más diversas vertientes. Totalmente, totalmente. Qué bonito me ha quedado. No, no, ya es verdad, porque están entregados, ¿eh? No hay nada que... Yo siempre he dicho que Jerez es muy cercana a muchas cosas, a muchas artes, a muchas artes, etcétera, etcétera. Más tradicionales y menos, ¿no? Porque Jerez tiene tradición en cosas... Yo puedo decir que Jerez ha tenido tradición, por ejemplo, en Pelotabasca. Me gusta muchísimo a través de los colegios, que en fin, X. Y también me ha dado la impresión, y no es una impresión, yo creo que es una realidad, también pasa con la magia, José María. Jerez ha gustado siempre mucho la magia. Jerez yo creo que ha gustado mucho la magia, pero si te soy sincero... A lo mejor muy reducidamente, muy domésticamente, de manera muy doméstica... Sí, sí, bueno, ten en cuenta que la magia, tal como hoy la conocemos, es tan profesional, pero hace, no sé, hace 30 o 40 años que nosotros éramos niños, tú no, pero nosotros... Yo me quiero menos todavía. Quiero decir, hombre, había algunos magos profesionales, Juan Tamariz, los que veíamos en televisión española, entonces, en 1, 2, 3, donde fuera, pero no tanto, ¿no? Y me hablaba algún mago más viejo, que hace 60 años, pues, bueno, no sé, la magia no era tan profesional, o sea, no había magia en las comuniones, había magia... Y entonces los magos eran... estaban en los bares, ¿no? Y entonces me contaba el amigo Paco Rodas, que es un mago muy importante ese día, ¿no? Me hablaba de cuando yo era niño que conocía a un mago que iba a los bares, hacía magia, y luego rifaba, se hacía una rifa, quiero decir, era una historia totalmente de farandulero, quiero decir. No obstante, tengo que decir también que en estos tiempos, hace 60 o 70 años, desde los años 20 hasta los años 50 o 60 en España, había una élite de profesionales de otros ámbitos, quiero decir, médicos, arquitectos, abogados, etc., letrados, que eran muy aficionados a la magia, y ellos fueron los primeros magos, bueno, por lo menos, los primeros magos modernos, digamos, de este país, y así... En todo caso, de aquellos tiempos... De aquellos tiempos, no, pero que hoy estudiamos. Fue el germen y fue... Que hoy estudiamos. Y quería decirte que, para ser sincero, yo creo que Jerez, a lo mejor... Mira, mientras que en el puerto de Santa María, en Cádiz Capital, en otros sitios, en el campo de Jerez, Me lo comentaron en tiempo. Había magos que tenían una... O ha exportado más. Efectivamente, ha exportado más. O sea, yo no conozco ningún... A lo mejor lo hay, ¿eh? Ningún premio nacional antes que, afortunadamente, este año Magisán de Jerez. No lo conocía. A lo mejor lo ha habido porque no lo sé. Pero, por ejemplo, sí conocía de otras localidades. Ahora bien, dicho todo esto, creo que Jerez vive, desde un tiempo aparte, hace 10 años, por ejemplo, un momento muy dulce en la magia. Lo digo por la afición, o sea, por la afición que hay, ¿no? Y por lo que se lleva a otros sitios, ¿no? Y por lo... Quiero decir, ahora, por ejemplo, ha sido el Festival de Cabra, en Córdoba, que es el más importante de la Lucía, probablemente. Y el infantil también. Y el infantil también ha sido en Cabra. Pero, quiero decir, y por ejemplo, pues, ha habido magos jerezanos, varios magos compitiendo con premios. Con premios, con premios. Estudios Rubiales y Magisán también, quiero decir. En el Nacional, ya digo. Y creo que es un momento muy dulce, ¿no? Hay varios círculos de magia, o sea, varios, no solo uno, sino varios, con una buena relación entre ellos. Quiero decir, pero hay magos que se reúnen semanalmente para hablar de magia, ¿no? Hay eventos como este, hay concursos de magia. Esta noche hay unos compañeros que hacen en Canterbury un evento de magia también. Mañana, en el Rincón de Magos, hago yo una participación de magia también. Quiero decir, hay magia casi todos los días, Jerez. O casi todas las semanas. Siempre gusta, o sea, es que es algo que nunca defrauda, siempre el magos estará con sus nervios y sus cosas y la profesión va por dentro. Pero es verdad que es un espectáculo que agrada a todas las edades y en cualquier momento siempre viene bien. Estoy convencido. José María Adri, para concluir, yo sé que siempre traes, como decimos aquí, un truco de magia. Un truco, un truco. Los magos lo llamamos juegos. Juegos. Porque ese truco parece que hay... Me decimos los trucos, ¿no? Sí, sí. Para el divertimento, ¿no? El juego de magia yo creo que es para poner el colofón. Porque el truco parece que... Para también ser una invitación a ese primer... Claro, claro, claro. De encuentro, ¿no? Y de magia de... Que haga yo... Sí, sí, a mí me da igual, sí, sí. Entonces algo casualmente traigo. Bueno, no, me voy ya. Sí, mira, me he traído... Puede durar dos horas el juego aquí. Hago la gala aquí. Mira. Voy a coger aquí algo sencillito. Con solo dos cartitas. ¿Vale? Solo dos. Solo dos cartitas. Magia minimalista. Muy básico, muy básico. Mira, dos cartitas completamente diferentes, ¿vale? Una es el do de corazones rojas y otra es la dama de pica, ¿vale? Negra. ¿Ok? Y esta pues es azul y roja. ¿Bien? Mira, yo te voy a dar una, ¿vale? Y ahora quiero que dobles la carta por sus lados largos en horizontal. O sea, no, por el lado largo por la mitad. Ah, ¿por aquí? Por ahí. Ah, el lado corto, que es el lado largo, que da igual. Ah, sí, el lado largo, tal cual. Así está. Pero con la cara para afuera. Tú ahora vas a dar la vuelta, no te preocupes. Yo esta mientras le voy dando la vuelta así. Y ahora le doy la vuelta, ¿no? Sí, 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 tranquilo. Sí, si sale mal te he hecho la culpa a ti. Yo soy un niño súper atento. ¿Todo lo que me digáis? Sale mal la culpa tuya y ya está. No pasa nada. Mira, yo doblo así. Ay, mira, perfecto. Plástica estupenda, ¿no? Muchas gracias. En el colegio perfecta, ¿no? Sí, hombre. Era lo único. Si yo meto ahora mismo esta carta dentro, o sea, el 2 dentro de la dama de picas, si abro así, se ve muy clarito que el 2 está dentro. Bueno, no hay duda, ¿sí? La cámara está ahí. Sí, ahí está enfocando. Ah, igual. Esta de aquí. Esta de aquí, ¿no? Que se vea muy clarito. Si yo cierro así, ¿ok? No hay duda que está dentro, ¿verdad? Si yo abro y doy la vuelta así y giro así, tenemos ahora mismo la dama dentro del 2. ¿Sí? Muy clarito. Por delante y por detrás. Solamente hay que chascar. Ahí. Y fíjate, ¿eh? Fíjate. Muy lentito, muy lentito. Mira. Mira qué pasa. Se va girando. Se va torsando. Poquito a poco, poquito a poco. Pero me ha acabado la cosa ahí. No, no, no. Me ha acabado la cosa aquí. Mira, si tú haces así, pa, también por detrás, ¿eh? Con dos deditos, con dos deditos. Y tú dices, ¿el mago lo puede repetir? No, no, no. Sí, 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 lo puede repetir, lo puede repetir. Mira. Tac. Mira, mira. Muy lentito, muy lentito, muy lentito. Y va pasando, muy pasando. Y tú dices, ¿el mago lo puede hacer rápido? También. ¿Sabes? Eso no pasa, no pasa nada. Ahora, en este momento tú estás pensando, yo sé que tú estás pensando, yo sé que tú estás pensando por dentro. Hay truco. Por dentro hay truco. Por dentro está realmente lo que está sucediendo, ¿no? Yo te enseño que realmente no hay truco. Qué magia. O sea, si tú abres así, mira. Tac. Tac, 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 tac. Pac. Pac. Está de dorso, ¿verdad? Hace un momento estaba de cara, ¿sí? Mira. Pac. Y dice, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar Está flipando, está flipando Yo también, yo no sé esto cómo va Mira, yo simplemente empujo un poquito, empujo un poquito Y se queda ahí a la mitad, ¿vale? Más o menos a la mitad Si yo puedo empujar así, empujar así Llevar, digamos, la magia al extremo Mira, ahí Esto mola, ¿eh? Esto mola Sí, porque es la misma carta, está claro La misma, la misma, aquí no hay duda Ahora fíjate, si yo con dos deditos la centro Y ahora sí que si tú dices, aquí, ¿dónde está la trampa? Si yo rompo la carta, muy clarito No puede ser que de verdad la magia exista Y de verdad se haya girado En dos partes El dos Y la dama Muchas gracias No hay nada más Qué barbaridad No hay nada más Qué maravilloso Yo pensaba, digo, ahí hay ocho cartas por lo menos No hay más, dos cartas Señores, muchísimas gracias Toda clase de éxito Y que veamos en esa sala compañía Esos días que hemos dicho Totalmente A rebosar de gente Ansiosa por disfrutar Con este apasionante mundo de la magia Esperemos que sí Gracias Antonio Me alegro mucho de verte Muchísimas gracias Igualmente Pues nosotros, señoras y señores Seguimos adelante Me voy a ver este guioncito que tengo entre mis manos Porque ya me he perdido Me he quedado aquí anonadado con este truco Juego de magia Y nos vamos a ir Vamos a seguir con la magia precisamente Ayer se presentaba en Bodega González Vía Se presentaba oficialmente a su majestad de los Reyes Magos de Oriente A las personas que van a encarnar a los Reyes Magos Un acto tradicional que Como lo es también la bodega que acoge este acto Así que nos vamos a quedar con Dos partes les vamos a ofrecer Pero una primera con la intervención de Luis Pérez De Willy Pérez Que habló en nombre de su majestad Vamos a verlo Cuando de repente Algo interrumpe mi batalla contra el sueño Y me saca súbitamente de la vigilia Son cientos de cascabeles Una brizna de luz Entra furtiva entre mis pálpados Y reconozco una estampa que se escondía en mi memoria Y ahora se abre paso entre la espesa bruma del tiempo Un rebaño de ovejas Vala feliz rumbo al portal También quieren verte Parecen nubes de azúcar abrigando un pastorcillo Y nos alegran el corazón Nos paramos a beber junto a ellas En uno de los pozos donde nunca En dos mil años Vi el agua agotarse Y es que estamos en gañina Siempre como un intermedio entre dos actos Páramo de ánforas Jardín de lentisco que nos lleva a San Julián Descansando sobre una loma de cerezo Y a la viña de las conchas Que nos contempla casi desde el cielo Recordándonos que este lugar algún día estuvo sumergido El Caribe y el Álamo Nos escoltan hasta los caminos De Guzmán el Bueno El Barroso Y sus lomas de turrón Con el crepúsculo Las últimas perdices Buscan su cama Vuelan tan bajo Tan pesadas Que son casi imperceptibles Ellas pueden caer en un profundo sueño Pero yo debo seguir Unos pasos más Baltasar No has llegado hasta aquí para dudar de tus fuerzas No para de repetirme esa frase Unos pasos más Baltasar Solo unos pasos más Me los repito una y otra vez Mientras siento que mi conciencia me abandona Y la noche cae a plomo sobre mí Despierta viajero Escucho voces que me llaman desde algún lugar Que no logro encontrar Despierta rey peregrino Vuelven a llamarme No puedo verlas Pero las siento Las siento cálidas en mi corazón Consigo abrir los ojos Y por fin las veo Son 48 antorchas Que enmarcan nuestro camino Como dos serpientes de fuego Y al fondo Dos siluetas familiares Apenas imperceptibles Pero yo las conozco bien Llevan siglos caminando junto a mí Recobro las fuerzas Y me incorporo torpe pero fuerte Como un potro recién nacido Y me fundo en un abrazo Con mis milenarios Compañeros de viaje Gracias niño Dios Gracias a ti esta noche Vuelvo a caminar entre gigantes Reímos Y lloramos Dos mil años de recuerdos Que compartimos Solo para verte Para rendirnos ante tu amor Tú me hiciste hermano De estos reyes Y por eso también Me hiciste rey Los tres formamos una hermandad Que se reúne cada añada Una familia Que vive un ciclo perfecto Como el de la vid Que ahora envidia Ojalá Ojalá pudiera embotellar Esta ilusión Podría abrir una botella Cada día Construir una bodega Para almacenar Todos estos años En mi memoria Un aljibe Para sumergirme En este sueño Del que nunca Quiero despertar Merchor Viejo amigo No naciste siendo rey Hace un tiempo inmemorial Tu pueblo combatía Las inundaciones en esperanza Campos, yermos Lodo perpetuo Con solo catorce años Comenzaste tu batalla La entropía Y de ella germinaron Canales y apueductos Lustos de Tamajo Domesticaron la fiereza De las aguas Peleaste con la vida Pero también amaste Cada segundo Que te regalaba Viajaste a rutas exóticas Y te diste cuenta De que nada tiene sentido Si no los compartes Con los suyos Merchor Rey generoso Trajiste tal prosperidad A tu ciudad Que te proclamaron rey Y te bautizaron Como mago Cada una de tus palabras Me enseñan Que los maestros En cuenta Cuanto menos Te lo esperas Caspar Amigo mío Protector de los débiles Dedicado a los enfermos Tú más que nadie Luchaste por defender A tu pueblo De la desesperanza Porque no puede haber Más amor Y ternura En el que da la vida Por los demás Ni más magia Y ilusión En el que no quiere riquezas Tu corazón Brilla como el fuego Y alumbra el camino De los que más lo necesitan Caspar Amigo mío Sé que Aunque un mal te aqueja Tu espíritu Es el más fuerte De los tres Nos demuestras cada día Que paso tras paso Puede hacerse un camino Y que nada más Hace más digno Que compartirlo Junto a ti Finalmente Decidimos enfilar Nuestra llegada Hasta Jerez Y por fin Entramos En Macharnudo Empujados por un suave Viento de poniente Veremos al barco Con sus dos palmeras Navegar sobre los cerros Y daremos un pequeño giro En la panameña Hoy estoy entrando Tarde Estaba hablando Con realización Oye que tenemos dos fotos Bueno pues ya lo digo Dos fotos ¿Vídeos decís también? No, no ¿Sí? De la semana pasada Ah, de la semana pasada Bueno ya Vale Yo sé que hay dos fotitos Claro Yo miro como la voz Cuando el un, dos, tres Acordáis que entra la voz De los supertacañones Chicho y baño cerrado Chicho y baño cerrado Bueno pues tenemos el gusto De hablar ahora Con Ana Lara Buena amiga también que lo es Que es cierto De esta casa Hemos hecho muchos programas juntos Y ahora en el programa de Robert Bueno que semanalmente Tenemos un reto aquí Os acercáis hasta este Sí Sofá para hablar de ese reto Sí, es un reto que bueno Se surgió así Por el hecho de no estar hablando Siempre toda la semana De lo mismo Tal y cual Un tema de dieta este Que el otro Entonces bueno Está tan de moda eso De no hacer dieta Digo bueno No hacer dieta Cuando se puede Entonces hay veces Que si es verdad Que hay que hacer dietas Pero todo O sea cuando por ejemplo Te encuentras con una persona Un diabético Una persona con colesterol O una persona Que tiene que perder peso Rápidamente para una operación O personas que no son capaces De perder peso por sí mismas O que tienen que tener Un control demasiado exhausto Y me busqué pues dos personas Un poco difíciles En ese aspecto A Carmen Yo la conozco Desde hace mucho tiempo Y siempre me falló La dieta con ella Siempre me falló La dieta con ella Porque Carmen Pues se aburría de la dieta Se aburría de la dieta Entonces digo Bueno pues vamos a marcar Es muy común de lo que parece Perdón Ana Es muy común de que la gente Empiece el lunes Y acabe el viernes Entonces por mucho Que tú quieras motivarla Y tal Digo bueno pues Vamos a hacer otra cosa Vamos a perder peso Pero con un cambio de hábito Con un programa De cambio de hábito El cual pues no le supone Tanto estrés Y bueno Comenzamos en octubre Y nos marcamos en tres meses Un reto de 10 kilos Los 10 primeros kilos Luego seguirán perdiendo Lógicamente Y por ahora vamos muy bien Llevamos ¿Cuántos? ¿Cinco semanas? Seis semanas Seis semanas Por cierto Carmen Bienvenida Y Cristina Sí Gracias Que no les he presentado Pues aquí están Ellas son las chicas del reto Las chicas del reto Eso suena a mí ¿Vale? Sí, sí Muy bien No es que antes Digo bueno la señora No me digas señora No me digas señora Nada Las chicas de Con las chicas de oro Las chicas del reto Las chicas del reto Pues Carmen Lleva perdido 7 kilos 600 Ay perdón Sí 7 kilos 600 Y Cristina Lleva perdido 8 kilos 200 Eso en el tiempo Que hemos hablado Desde octubre En seis semanas En seis semanas En seis semanas Qué bien O sea Y la verdad Que muy bien Estamos hablando En este caso De cambio de hábito De cambio de hábito Hay diferencias Que podemos decir Pues que lo explique en ella O sea que Venga Respecto a vuestra experiencia De hacer dieta Y cambio de hábito La dieta es lunes Carne a la plancha No 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 El martes Por la noche Y tal tal Entonces a lo mejor Hay días Que tú Te coges Que no tienes Algo en la nevera Para hacer Esa comida Muy cierto Entonces te encasilla En esto 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 Y esto Y yo por ejemplo Ya lo comenté en programas Anteriores A mí la cocina Como no me gusta Pues entonces Aquí sé lo que puedo comer Y lo que no puedo comer En base a lo que puedo comer En base a lo que puedo comer Y en lo que tengo en la nevera Pues digo Pues como esto O un pescadito a la plancha Con una verdurita salteada O una ensalada Con un filete Entonces Es más cómodo Es más cómodo Con una dieta La dieta Como dice ella Empieza el lunes Y termina el viernes Yo soy muy coincidente Que también lo he hecho Y lo hago De hecho Eso que dice Que muchas veces En la nevera no hay Porque estamos también Muchas veces Depende de cada familia Pero con un Exacto Un nivel de vida Que llega Que no hemos comprado No tenemos Y al final Coge uno lo que no debe Hay algo muy importante En lo que es el cambio de hábito Y son las normas Que establecemos al principio Esto no es decir Cambiamos de hábito Y ya está todo hecho Sino que Vamos trabajando Pues poco a poco Para cambiar esos hábitos Entonces Lo primero que cambiamos Es la forma de pensar A la hora de hacer la compra Entonces Lo primero que hicimos En este reto Fue Eliminar de casa Todos los productos Que pensábamos Que no eran Saludables Entonces Cristina por ejemplo Empezó a tirar A quitar La bollería Las patatas fritas Las patatas fritas Los enal Los refrescos azucarados Y los cambió Por frutas Yogures Infusiones Caldo O sea Cuéntate un poquito Por qué Yo en mi casa Claro Como me imagino Como en todas las casas De todo el mundo Siempre está la típica La bollería Las patatas fritas Y todas esas cosas El Coca-Cola Pues yo nada Yo Para que se me quitara Todo eso Porque hice Lo puse todo muy bien Lo puse en una bolsa Y lo tiré toda la basura Tire toda la basura Vamos No lo tiré La verdad Eso Vamos Lo quitaste De tu casa Lo quité De mi casa Y eso Y ya Pues la verdad Lo sustituí por fruta Por yogur Se evitó Se evitó la tentación De primero Y además Y lo hice Y vamos Y se adecan Y a rajatabla En la primera La primera semana Nos fuimos al mercado Y entonces claro Ella fue una cosa Muy graciosa Porque tal como Llegamos al mercado Acostumbrada a tomarse Sus cervecitas Hace mucha gente O sea Tú vas al mercado Y te encuentras luego Pues que la gente Toma sus cervecitas Sus tapitas Entonces nada más Llevar al pescadero Total Su clienta habitual Y le saca su cervecita Fresquita Y está Y le dice No, 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 no Yo no, yo no No me la ponga Por Dios No me la ponga No me la ponga Porque la verdad Ella insistía Venga tómate Tómate Y yo que no Déjame Para que yo no puedo Tomar cerveza No es que no pueda Tomar cerveza Que su Su cambio de hábito Implicaba Que esa cervecita diaria Debería de dejarla Para momentos Para momentos puntuales Entonces a la hora De tapear Pues fíjate Nos fuimos a otro puesto Que había encurtidos Había cebollitas en vinagre Pepinillos Zanahoria Incluso algunas aceitunas Y dijo Anda ¿Y esto lo puedo comer? Pues sí Entonces resulta Que ella picotea eso Tiene muy pocas calorías Tiene probióticos Porque están fermentados Y le viene Y le sacia Le quita ese pellizquito De estar picoteando De entre horas Y encima Son vegetales Esos cambios Pues lo van llevando a cabo Y luego Otra de las cosas Pues a la hora De comprar Dijimos En vez del supermercado Nos vamos al mercado En el mercado ¿Qué diferencia hay? Pues que te vas a encontrar Explicarlo vosotros Combre Con todas las frutas Todas las verduras Y La carne El pescado fresco No hay productos Procesados Claro Son todos naturales Naturales No está la típica Bollería Y eso En este tiempo En este tiempo recorrido A día de hoy Que un poquito Es lo que más Os sigue costando Porque bueno Los hábitos se van cambiando Como cuando se deja de fumar Evidentemente Siempre dice uno A lo menos a los tres meses Uy Me ha venido una cosita De fumar un cigarro En este caso A ustedes Yo por ejemplo Que era Con las patatas fritas De paquete Horrorosa La verdad Y Al principio La echaba Un montón de menos Pero ya me he ido controlando Que no Que ya Que las domino Que vamos Que las veo Y Y pazos de ellas De verdad Yo el pan El pan El pan Yo soy muy panera Entonces Hoy Yo el desayuno Por ejemplo Antes lo comentábamos Antes de entrar He cambiado El pan del desayuno Que es el único pan Que como en el día Por integral Y Y ella dice Yo me como Un mollete chiquitito Un mollete chiquitito Un mollete chiquitito Pero de bollito también No Sí De panadería normal Normal Pero yo el tamaño Más o menos El clásico De un bollo jerezano Como se le llama aquí Pero Yo lo he puesto Un mollete chiquitito Yo lo siento Pero yo soy tan panera Que yo el resto del día Hago todo lo que haya que hacer No No pasa nada Porque Ellas tienen que Aprenden A manejar los alimentos Entonces Que a ti te gusta mucho el pan Y te satisface Comerte Un bollo de pan Por la mañana Bueno Pues te come tu Un bollo de pan Por la mañana Ya sabes que te has comido Tu ración diaria de pan Claro Yo el único Con todo el día Un trocito por la mañana Un trocito en el almuerzo Un trocito Pues ella se toma El pan que ella quiere Pues por la mañana En vez de ponerle mantequilla Pues le pones jamón cocido Le pones tomates Eso sí, claro Entonces cambiamos Y disminuimos la grasa Y luego a media mañana Que tiene hambre Pues Carmen La fruta Es una asignatura pendiente Que tenemos ahí Pero ¿Qué otra cosa picoteas tú, Carmen? Yo a lo mejor Un yogur natural Un cero cero Pero O a veces que ni nada Que del desayuno Paso directamente al almuerzo Al almuerzo Porque entre otras cosas Se puede que llegue al almuerzo Ya un poquito más De más hambre Pero vamos, tampoco Pero luego también Otro truquillo A la hora de llegar al almuerzo Y tener ese poquito Pues empezar con una taza de caldo El caldo calentito Es muy saciante Ahora ya en invierno Se puede hacer perfectamente Y luego pues los primeros platos Son platos normales Platos tradicionales Ana, que en principio ¿Qué principios comunes Guardan ese cambio de hábito Con por ejemplo la dieta? Es decir Que no se debe tomar En un sitio ni en otro En una manera de A ver La diferencia entre dieta Y cambios de hábito Está en que la dieta Está establecida Personalmente O sea Con unas características Por ejemplo Yo no sé Tú tienes un metabolismo De 1800 Y no haces ejercicio físico Yo te pongo una dieta De 1200 Por ejemplo Entonces Lógicamente Por un balance De la ingesta Y el gasto Pues pierdes peso Pierdes peso Lo que pasa es que Hay personas que le frustran Otras no Otras lo llevan Hay muchas personas A la consulta Me dicen No, no Yo quiero Me refería por ejemplo Has hablado antes La comida Refresco O sea Hay principios comunes A uno y otro que Los principios son Prácticamente lo mismo Porque tanto una dieta Equilibrada Hipocalórica Efectivamente Entonces Una dieta hipocalórica O un cambio de hábito Implica lo mismo Pero con menos estrés Para ciertas personas Todo el mundo Hay personas que necesitan Tener por escrito Que es lo que va a comer cada día Porque les resulta más fácil Más fácil Las personas que no son capaces De seguir una dieta estricta Pues a esa Les favorecemos mucho más El cambio de hábito Las comidas siempre Hay que tener en cuenta Tanto en dieta normal O sea Dieta hipocalórica O un cambio de hábito Es que debemos consumir Menos grasa saturada Menos azúcares Y menos sal Y lógicamente Eliminamos todo Lo que son los refrescos azucarados Eso se eliminan Se cambian Por agua Que es lo mejor O por infusiones O por bebidas sin calorías Por último Seguimos a tope A tope Ahora llega un mececito Chungo No, no es chungo Porque en realidad es Vamos a ver Si yo sé Hombre Con el cambio de hábito De hecho no No, no Cambio de hábito Tú tienes que controlar Yo siempre les pongo El mismo ejemplo El sueldo Tú tienes un sueldo Si te pasas de él Le vas a estar tirando La tarjeta de crédito Luego lo vas a tener que pagar Sí o sí Pues entonces Si no quieres pagar intereses Luego Procura gastar un poquito menos Entonces Si en vez de comerte Tres polvorones Te comes uno No pasa nada Si en vez de tomarte Tres copas Te tomas una Pues tampoco O sea siempre es Tener un control Sobre lo que vamos a comer La medida Que sea efectivamente Que sea un poco de todo Pero que no Que no tires la toalla Que no digas Bueno pues como hoy es fiesta Después de perdido el río Diciembre es mal mes por eso Después de perdido el río Están súper motivada Pues seguiremos Con Antonio Moura Y con Robert Pazos Muy bien Por supuesto con Robert Pazos Que es lo que todos queremos Seguiremos controlando Viendo cómo evolucionan Semana a semana Así que mucha fuerza Ánimo y para adelante Venga gracias Muchas gracias Bueno pues seguimos adelante Ya prácticamente La última media hora De programa Antes vimos Esa Un pequeño fragmento De la presentación De su maestad De los Reyes Magos de Oriente Ayer en González Vías Y nos vamos a ir Con una segunda intervención En este caso La de la alcaldesa de Jerez También que se dirigió A todos los presentes Lo vemos Y ella es sí misma Lo que dice el rey Gaspar Ella es sonrisa Alegría Y cariño Lo que los reyes quieren Para el día 5 de enero Por eso Gaspar Ha elegido Que Carmen Sea su representante En este año Y el rey Artasar Es un enamorado De las puestas del sol En los viñedos de Jerez Se fijó un día En un joven Vitalista Innovador Que recorría De un lugar a otro No solo las viñas De la ciudad Sino que iba De avión en avión Llevando lo mejor De los productos De su bodega De un continente A otro Y por eso pensó Que alguien tan creativo Como Willy Con tanta capacidad De trabajo Era la persona Que él quiere Que le represente Y además Hace algunos años Que Baltasar Tampoco pudo venir ¿Sabéis a quién Eligió Que le representara? Al abuelo De Willy Doble sueño Hecho realidad En la familia Pérez Tu abuelo Era amigo Del rey Y yo creo Que le has caído Bien Así que He tenido que pedirle El favor A Rafael A Carmen Y a Willy Que acepten La invitación De su majestad De los reyes magos Y como No me escribía El visir Ni el cartero real Pero es que Nos suponíamos Que tampoco Lo van a atraer Este año Así que También me dijeron Bueno Hay ahí José Manuel Que la labor Solidaria Que hace Con las personas Necesitadas De la zona sur La apuesta Que hace O que ha hecho Por el patrimonio De la ermita Del Cristo Creemos que puede ser Un buen cartero real Para que le ayude A los reyes magos Así que Yo solo espero una cosa Hasta ahora Solo han llegado Las coronas Espero que cumplan Y lleguen el resto Las carrozas Los trajes Y los regalos Para los niños Repito Esto tiene que ser Un secreto ¿Verdad? Daniel Ignacio Y Luis Que creo que son Los tres niños Fíjate Lo han adivinado Los reyes magos Y me lo han apuntado Daniel Ignacio Y Luis Esto es un secreto Que no puede ser contado Porque Vayan a enfadar A los reyes magos Y Os voy a quedar Sin juguete Pues sí En este acto Se presentan Rafael Carmen Willy Los elegidos Para representar En Jerez A los reyes magos Y el cartero real José Manuel Que le va a ayudar A recoger Todas las cartas De los niños Y las niñas de Jerez Los reyes Que este año Serán los que llenen La ciudad De ilusión Y magia En primer lugar Y en nombre De esta ciudad Quiero agradeceros Que hayáis aceptado Con tantas ganas Este honor Y también Esta enorme Responsabilidad ¿Verdad? Sí Bueno Ellos y muchos De los que están En la sala Lo saben Bueno pues Ahí estaban Las palabras De la alcaldesa De Jeremán Sánchez En ese acto Lo recordamos En González Díaz Boteca jerezana Que suele acoger Como saben Este acto tradicional De presentación De sus majestades Los reyes magos Del oriente Palabras entrañables Las de Willy Pérez Y también muy cariñosas De la alcaldesa Hacia los presentes Y sobre todo Hacia quienes tienen Este año Esa preciosa responsabilidad De llenar De ilusión Las calles De Jerez Y los ojos De los niños Casi nada Misión Como decimos Que todos Nos congratulamos Y todos somos En cierto modo Melchor Gaspar Y Baltasar Ese día Seguimos adelante Estamos prácticamente En la última media hora De programa Quedan aún Algunas cosas Por delante Una de ellas Les cuento El próximo 1 de diciembre Se va a celebrar La sexta carrera Por el cáncer de mama En el puerto De Santa María Y se Y va a tener como escenario Un sitio Excelente Para hacer carreras Y para un acto solidario No en vano No solo acoge esta Sino que Acoge otras A lo largo Del año Estamos hablando Del parque De los turuños Bajo el lema El eslogan Mucho por vivir Vamos a hablar Con José Alberto Álvarez De Cienfuegos Presidente Fundador De La sede humanitaria Portuense Del cáncer Bienvenido Buenas tardes Bien hallado Antonio Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De momento muy bien Estando con vosotros Muchísimas gracias Igualmente Bueno Sexta carrera A mí me gusta siempre En estos asuntos Y en estos temas Si me permite hacer Un poquito De historia Han pasado seis años Entonces que nos contar Un poco Por qué Tuvieron esta feliz idea De que De unir deporte ¿No? Con una actividad También Una labor solidaria Cuéntenos Sí La idea viene Desde la crisis Nosotros De antemano Te digo Que nosotros No cobramos nada A las enfermas Por los servicios Que prestamos De fisioterapia Psicología y demás No cobramos nada Entonces claro Tienes unos gastos Elementales Que no puedes evitar Y con la crisis Nos vimos obligados A Bueno Nos propusieron El ser beneficiarios De esta primera carrera Y así ha sido Llevamos ya seis años Gracias a Dios Cada vez Colabora más gente No del puerto De Jerez Y de todos los sitios Vamos No del puerto Solo me refiero De toda la provincia Y bueno Y el año pasado Fueron mil y muchas Y este año Queremos llegar A los dos mil personas Mil y muchos Participantes Y ahora a los dos mil Queremos llegar A los dos mil Son carreras ya De una envergadura En la organización Sí Es que Es que ¿La organizan ustedes Directamente? No, no Nosotros no Lo organizan Son carreras A beneficio de Son carreras Exactamente Lo organizan Siempre desde los seis años Vienen organizándola Lo mismo Son dos Lucías Talayo Y de Atriz Borajo Son dos chicas Que tienen su trabajo Pero bueno Directa o indirectamente Están sensibilizadas Con el tema del cáncer Y desde el principio Cuando nos lo propusieron Le dijimos que sí Y hasta ahora Están haciendo ellas Siempre Pues Chapo Ibarra quitarse el sombrero Porque carreras Como decimos ya Donde están moviendo A mil, dos mil Deportistas O personas que quieren Colaborar de algún modo Es una tarea ardua Sí, sí Además la gente Está respondiendo muy bien Y bueno Creo que Es que hoy Todo el mundo Se ha sensibilizado Con esta enfermedad Y mayormente El cáncer de mama Claro Vamos evidentemente A entrar en todo ello Deportivamente Por ilustrar también Todos los que nos estén Escuchando Que son deportistas Que quieren participar La carrera Que consiste Que longitud tiene En fin Las inscripciones Etcétera Sí La inscripción Es entrando Avasat V A X A L L Punto com Allí están las bases Para poderse apuntar La fecha máxima Es el día 26 De noviembre Porque luego Claro Luego hay que hacer Las camisas Hay que hacer Después del día 26 No podrá tener opción Nadie A inscribirse Tendremos nosotros Nuestro stand Como cada año Para bueno Entregar las mochilas Y las camisetas Estas Pero no tendrán Las pueden ver usted Sobre nuestra mesa Pero no tendrán dorsales Porque estos dorsales La finalidad que tienen Es que luego Todos los regalos Que las empresas nos hacen Se sortean allí Con el número del dorsal Del dorsal Claro Todas las personas Que se lleven La camiseta Y la mochila En el stand nuestro No tendrán opción A esos regalos Porque no tendrán El número del dorsal La ayuda recibida Con esta carrera Vamos Siempre es como si fuera Oxígeno ¿No? Para A nosotros Antonio Aunque Aunque parezca mentira Y aunque todos Seamos voluntarios Esto Carrera Nosotros nos solucionan Muy bien De dos a tres meses Del año De gastos De dos a tres meses De gastos Sí, sí También hacen una cantidad Si se puede decir Sí, bueno Las cantidades están siempre Entre cuatro y cinco mil euros Dos a tres meses Dos a tres meses De gastos Sí, claro Es que La gente es voluntaria Pero la gente Hay que pagarle Los gastos de desplazamiento Luego nosotros tenemos Un sitio Donde hay que pagar Un alquiler Hay que pagar Bueno Desde el papel higiénico Que hay muchísimo Tener en cuenta Que nosotros somos Son 20 mujeres Todos los días Que entran allí Claro De eso le quería yo hablar ahora Que nos hablar un poco De la sede humanitaria Portuense del cáncer También de su nacimiento Y de cómo ha ido prosperando O avanzando En los servicios Que ha ido prestando Porque como decimos Sí Hay que buscar Ese sustento económico Que no se puede obtener Por otro lado Más si me decía usted Hablaba usted A raíz de la crisis ¿No? De la última crisis Sí, el sistema ¿Cómo se creó esto? Aunque parezca mentira Esto se llamaba Sede humanitaria Jerezana del cáncer Yo la fundé en Jerez Lo que pasa Que por circunstancias Que no vienen al caso No se nos entregó nunca Un local Ni tuvimos opción A ninguno de ellos Entonces En el puerto de Santa María Nos ofrecieron un local Y claro Creímos lo oportuno Porque es de bien nacido Se ha agradecido Y nosotros entonces Consideramos Que en vez de Jerezana Se llamase portuense Pero la verdad Es que esto Se engendró aquí Y se parió aquí En mi casi tierra Como yo digo Como se dice Y en ese local Empiezan ustedes A funcionar Y empiezan a establecer Una pequeña Bueno, pequeña o no tan pequeña Cartera de servicios Consistente en Sí, nosotros Los hospitales De aquí de Jerez Y el hospital de Puerto Real Nos mandan los enfermos Y las enfermas Cuando yo empecé Empecé con el cáncer de pulmón Ten en cuenta Que yo llevo 28 años Con un pulmón nada más Y la sede hace 25 años Que están funcionando Entonces Bueno Pues empezamos Con el cáncer de pulmón Nos mandaban los enfermos Luego ya Los enfermos Que se le había hecho Una tracheotomía O sea Una operación de garganta También Y a raíz de esto Hace unos 20 años 19 años Estamos con el cáncer de mama El cáncer de mama En la actualidad Nos supone Pues casi Un 80% Del trabajo De la fisioterapeuta El trabajo El trabajo es muy sencillo Es unos masajes Con maquina de presoterapia Luego manual Para evitar Que la linfa Se hinche en los brazos Se hinche en las piernas En fin No solamente El cáncer de mama También el cáncer ginecológico También los miembros inferiores Se hinchan con la linfa Y esto es lo que Verdaderamente nosotros lo hacemos Con las enfermas Yo normalmente La familia es la que más me preocupa Porque yo he llegado a la conclusión Que ayudando a la familia Estoy ayudando A lo que verdaderamente Me importa Que sea el enfermo Entonces Hay algo fundamental Que yo siempre quiero quitar De la gente O de las personas Es que cáncer No es sinónimo de muerte Un cáncer cogido a tiempo Es una enfermedad más Como cualquier otra Y de hecho Es que yo Uno de mis trabajos Es las charlas A nivel prevención Ponemos las mesas informativas En los hospitales De Puerto Real Y de Jerez No para vender nada Ni para pedir nada Solamente para informar A la gente Lo que debe de hacer Para evitarse No el cáncer El diagnóstico de cáncer No se puede evitar Lo que sí podemos evitar Es marcharnos Y siendo cogido a tiempo El camino será Más menos áspero Pero se sale del camino Y esto es lo fundamental Y a mí me lo está demostrando En 25 años Que cada vez Gracias a Dios Están saliendo muchísimo más Oye Yo no me gustan los números Pero voy a decirte Que un 95% De personas Por no decir Un 99% De gente joven Del cáncer de mamá Están saliendo Ahora Es un hecho evidente Que no es lo mismo Que te diga Colabora mucho Esas tareas preventivas A partir de unas edades A lo mejor Para la prevención De otras También sería Recomendable Poner Unas visitas A los especialistas Es fundamental Antes quizás De lo que se está haciendo En algún caso Es fundamental La prevención Es fundamental Y eso La gente joven Yo recuerdo Que cuando empezamos La gente que vivía Venía con problemas De cáncer de mamá Era gente muy mayor Que eran capaces De decir Es que mi pecho No me lo ve Ni mi marido Tal y cual Hoy gracias La gente joven Está recibiendo El tratamiento Eso A muy corta edad Y haciéndole frente Y asumiendolo perfectamente Al primer síntoma Acuden al médico Las mujeres El tema de los hombres Ya es distinto Los hombres Nos da mucho miedo Ir al médico Parece ser Que es que siempre buscamos El pretexto idóneo Para no ir Y cuando vamos Pues estamos de metatásia Hasta las narices Y este es el problema Al primer síntoma Hay que acudir al médico José Alberto Habla usted De uno de los servicios Que prestan De fisioterapia ¿Qué más realizan Desde su sede? Bueno La sede es lo que hacemos La terapia en grupo La fisioterapia La psicología Psicología Apoyo Logopeda existente Tenemos Pero gracias a Dios No hay hoy Un diagnóstico De tracotomías Bueno Por lo menos A nosotros no nos llegan ¿Me hablaba usted también De una casa? ¿O se refiere a la casa Como el local de...? No La casa La casa nuestra La sede nuestra La sede nuestra Sí Que tiene un alquiler Claro Que con unos gastos Generales Y en este momento Me comentaba Que tienen a 20 20 mujeres Diarias 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 Sí, sí, sí Que van a... Sí, esto tiene Cada semana Vienen Vienen Se les da día Día y hora Y entran cuatro Salen cuatro Entran cuatro Salen cuatro O sea que La gente allí No se para La sala de espera allí Nunca está llena Porque salen cuatro Y entran cuatro Salen cuatro Y entran cuatro Y luego las psicólogas Pues entran también Es un movimiento continuo Diario De nueve de la mañana A dos de la tarde Lo decíamos anteriormente Una labor ardua Que en muchos casos Le quitará el sueño Por muchos motivos Entre otros Imagino porque hay que buscar Ese sustento económico ¿No? Sí Mira... ¿Es lo que más le preocupa? No Dentro de lo que es Para que la asociación No Siempre siga hacia adelante No, posiblemente Yo entiendo que hay asociaciones Que sí necesiten Sus medios Comedores, solidarios Entiendo que necesitan A mí no me quita el sueño Como tú has dicho No me quita el sueño El tema económico Me quita el sueño Esa persona Que le ocurre como a mí Cuando sale del hospital Y dice ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué? ¿Dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? Y de mí Y entonces Que tenga alguien Que sepa Dónde dirigirla Esto sí me preocupa Lo demás no me preocupa Y esto es lo que nosotros Fundamentalmente hacemos Ayudar a esta gente A que sepan el camino Que encontrarán Y viniendo a la sede José Alberto Pues lo recordamos Ya en esta despedida Se nos pasa el tiempo volando Sexta carrera por el cáncer De mama El 1 de diciembre A las 10 y media O desde las 10 y media De la mañana En el parque De los Toruños Por una buena causa Ya han escuchado A José Alberto Él es el presidente De la sede humanitaria Portuense Portuense Del cáncer Que fue un placer Que no corran 2.000 Aunque es la meta Ojalá aparezcan 5.000 Y todos los recaudados Será genial Ten en cuenta Antonio Que no es una carrera Es una carrera de marcha Ahí puede ir la gente Con animales Devidamente protegidos O sea que Pueden ir Señora Que no hay un requisito De tener aaron físico Son 5 kilómetros De caminata De caminata Muy bien Por cierto Tenemos que decirlo Que también Ha venido Con un detalle Para este programa Nosotros hemos celebrado Hace dos meses Nuestro 25 aniversario Y a los medios Como los vuestros Siempre les queremos Dejar una placa En recuerdo A nuestro 25 aniversario Y que lo tengáis en cuenta Muchísimas gracias Tremendamente agradecido Vamos a mostrarla aquí Y por supuesto Que se la haremos Llegar también En primera persona A nuestro querido Robert Pazo Que el más que nadie Evidentemente Es el que tiene que tenerla Portándola en sus manos Por lo dicho Alberto Muchísimas gracias Ha sido un placer Y que sea todo un éxito Esta carrera Muchas gracias A ti y a tu equipo Y a Canal Jerez Muy amable Señoras y señores Nos marchamos a publicidad Unos minutitos Y a vuelta a la misma Estamos ya casi Para despedir nuestro programa Pero lo vamos a hacer Con música Con muy buena música Además de un cantante Muy joven Pero sobradamente preparado Ya lo escucharán ¡Gracias!